La mayor fiesta cultural de América Latina celebra su edición número 52. Deja que tus sentidos se deleiten con una explosión de teatro, danza, música, literatura, artes visuales y mucho más. En octubre, Canal 22 trae para ti las mejores presentaciones del 52º Festival Internacional Cervantino. Del 11 al 27 de octubre, Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Consulta nuestra programación.